¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Arfulto. Mi gente, me han pedido un ritual que puedan hacer ustedes rápidamente, ¿ok? Este ritual es para quitarle el coraje a tu pareja. Si acabas de tener una discusión muy fuerte, una pelea bastante, bastante fuerte, levantada de niveles de gritos, de discusiones, pues este ritual nos va a ayudar a que esta persona se empiece a bajar todo ese coraje y que llegue a la tranquilidad y que esté dulce otra vez con nosotros, tranquilo, ¿ok? Este ritual lo puedes hacer en cualquier momento que lo necesites. Este ritual te va a ayudar muchísimo, muy rápidamente. Le va a quitar el coraje a esta persona. Le va a bajar todo eso muy rápidamente. Es bien fácil de hacerlo. Muy fácil. Muy fácil de hacerlo, mi gente. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar un frasco. Un frasco que sea de cristal. No puede ser de plástico. Tiene que ser de cristal. Y vamos a ocupar hielo. Hielo que tengas en tu nevera. Hielo, ¿ok? Tiene que ser hielo, hielo. Y aparte vamos a ocupar la fotografía de él. De él o de ella, ¿ok? La fotografía. Y le vas a poner, por la parte de atrás, con un marcador rojo, le vas a poner su nombre completo y su fecha de nacimiento. Y después le vas a poner que se le baje el coraje. ¿Ok? O que se le quite el coraje. ¿Ok? Después de que le pusiste eso, ya tiene la fotografía lista de esta persona y la vas a estar sobando. Concentrada y concentrado en lo que estás haciendo. ¿Ok? Y vas a estar pidiendo que a los seres del universo que te ayude a que esta persona se le quite ese coraje. Se le quite esa molestia. Se le quite ese enojo que carga por la discusión, por la pelea que hayan tenido. ¿Ok? Y vas a estar sobándola, pasando tu energía y pidiendo al universo que te ayude. ¿Ok? Después de que tienes tu foto ya lista, que la tienes cargada con lo que estás pidiendo, vamos a necesitar canela, canela en polvo. Y vamos a necesitar, y vamos a necesitar bálsamo tranquilo. Si no tienes este bálsamo, que lo quieras hacer rápidamente, puedes cambiarlo por azúcar. Azúcar de la que tengas en tu casa. ¿Ok? Pero es muy importante que consigas este, para que lo tengas en tu casa, para cuando lo tengas que necesitar. Pero si no tienes en este momento que necesitas hacer este ritual, pues en vez de este, puedes cambiarlo por azúcar. ¿Ok? Azúcar de la que tengas en tu casa. Porque vamos a endulzar a esta persona para que empiece a bajar su coraje. Lo primero que vamos a hacer con esto, ¿Ok? Ya que tengas el frasco, que tengas todo lo que vamos a necesitar. La fotografía de esta persona, ¿Ok? Vas a agarrar saliva tuya, y la vas a poner en la foto. Y la vas a estar sobando, y le vas a estar diciendo el nombre de esta persona. Fulano de tal, tranquilízate. Fulano de tal, cálmate. Fulano de tal, déjese coraje. Fulano de tal, deja esa rabia. Fulano de tal, tranquilízate. Tú vas a estar pidiendo, con tu saliva, la vas a poner aquí. Después de que lo hiciste, vas a poner en la parte de abajo la fotografía. Tiene que quedar la foto así. ¿Ok? No puede quedar de espaldas. Tiene que quedar así. Ya que está de esta manera, vamos a poner el hielo encima. Todo el hielo que le quepa al frasco. Todo. ¿Por qué? Porque vamos a enfriarlo. ¿Ok? Todo el hielo que puedas ponerle. Y cada vez que le estés poniendo el hielo, vas a decir el nombre de esta persona. Y vas a estarle pidiendo que se tranquilice, que se calme, que deje esa rabia, que deje ese coraje. ¿Ok? Y lo pones. Y lo pones. Y después de eso vas a poner el bálsamo. Si no tienes este, como te dije, vas a ponerle azúcar. ¿Ok? Si tienes el bálsamo solamente le vas a echar un chorrito nada más. Te pones un chorrito y listo. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a tapar. No lo vas a batir. No lo bates ni absolutamente nada. Solamente lo tapas, pones tus manos aquí y sigues pidiendo al universo. O a quien tú creas y crees en la santa muerte, en cualquier santo. Tú le vas a pedir que te ayude a que esta persona deje su rabia, a que deje su coraje, a que se tranquilice. ¿Ok? Con tus manos aquí puestas. Después de que pediste, vas a dejar esto. Lo vas a dejar en un lugar donde esté alto. ¿Ok? Donde esté una parte alta. Lo vas a dejar ahí. Hasta que todo se deshaga. ¿Ok? Cuando se vete haciendo el hielo con la canela, o con el bálsamo, o con la azúcar que le pongas. Toda le va a estar cayendo a esta persona. Con el hielo y con todo esto, va a ir cayéndole en su fotografía, en su cuerpo, en su ser, en su mente, en su espíritu. ¿Ok? Y esta persona va a ir calmándose. Va a ir calmándose. Va a ir soltando ese enojo, esa rabia. Todo se va a ir tranquilizando. Tú vas a ver que este trabajo es muy fácil, pero es muy efectivo y te va a ayudar muy rápidamente. A que se tranquilice esta situación que acabas de pasar. Realmente me pidieron un ritual que fuera así rápido. Pues aquí tienen este. Les va a ayudar muchísimo. Pero también tienen que hacerlo con fe y creyendo en lo que están haciendo. Como siempre les he dicho, si ustedes creen en lo que hacen y en lo que se está haciendo, pues todo funciona muchísimo mejor. Pero si tú no crees o no tienes fe, pues realmente no lo hagas porque no te va a funcionar absolutamente nada de lo que hagas. ¿Ok? Pues mi gente, aquí se los dejo. Háganlo. Van a ver que les va a ayudar muchísimo a que esta persona baje el coraje, baje la rabia que hayan agarrado. La discusión que hayan tenido para que todo se tranquilice y las energías vuelvan a ser positivas entre ustedes. ¿Ok? Pues mi gente, aquí se los dejo. No dejes de seguirte suscribiendo a mi canal, Príncipe del Oculto. Compartir, darle like, prender la campanita. Recuerda que aquí está mi número de WhatsApp. Solamente es para consultas y trabajos personalizados, mi gente. No contesto llamadas. ¿Sale? Aquí se los dejo. Muchísimas gracias, mi gente. Los veo en otro video.